Yo no sé hacerlo. ¿Qué hago si no sé hacerlo? Las propiedades me las sé. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Y ahora, el logaritmo es otra forma de expresar esto. Yo voy a explicar la cocción de la recta. No, no, pero no lo que habéis hecho hoy, sino sacar la recta. Sí, sí, no, pero lo vais a dar, lo vais a dar.